Este es un momento emblemático en nuestra vida institucional donde inauguramos una caseta fruto de una alianza entre el Servicio de Registro Civil y UNICEF. Tigo, que es un aliado de UNICEF en esta tarea, nos proporciona la conectividad. Todos los registros que se hacen en los hospitales son realizados directamente en nuestra base de datos y utilizamos la conexión inalámbrica de internet que nos proporciona Tigo para transmitir esta información. Inmediatamente se produce el registro en cada centro hospitalario. Una alianza que está apuntando a dar identidad y legalidad a los recién nacidos. Esto confirma que la tecnología está al servicio de la población. Con esto queremos que la gente tenga el privilegio de gozar de derechos y de asumir sus responsabilidades para ser un ciudadano boliviano efectivo. La verdad es que hoy es un momento muy importante para nosotros. Es decir, hemos conseguido que no sea la caseta, sino que venga hacia nosotros el compromiso de quienes somos responsables de alguna manera de este proyecto que interviene en la parte gubernamental, UNICEF y nosotros como empresa privada. Queremos apostar a que se cumpla el desafío de ser indocumentados en el corto plazo. Creemos que es una sinergia ganadora, tanto de un organismo gubernamental, un organismo internacional y de empresa privada. Creemos mucho en el proyecto y definitivamente es algo que nos va a traer muy buenas noticias en el corto plazo. Gracias. 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 Gracias.